Hola, los nachos de Lolas. Entonces, estos nachos llevan los totopos o los chips que le llaman. Lleva queso hundido, le pusieron también frijoles y encima una cama de carnitas. Le acaban de agregar pico de gallo, lechuga y que más lleva este platillo de los nachos locos de Lolas aquí los miércoles. Lleva crema, le va a echar más crema porque se le cayó por ahí. ¡Do it good! ¡Boom! ¡There we go! Le echa crema, ¿qué más lleva? Le echa salsa de quitomate. Y eso se va quedando muy bien. Le echa los chiles jalapeños. Y, ¿qué más? ¿That's it? Sí. Todos here en Santa Rosa de Miertos. Gracias.